Tanto el baile, como la obra musical, son expresiones representativas y muy reconocidas de la región andina colombiana y del Tolima Grande, departamentos de Tolima y Huila, con las que se identifican las tradicionales fiestas sanpedrinas realizadas cada año entre los meses de junio y julio. Disfrutemos de este bambuco fiestero, en este particular formato y versión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.